Ya que tenemos un público de emprendedores, el emprendedor nace con una idea y una idea se construye a partir de la creatividad. La pasión es una condición necesaria y suficiente para emprender. La creatividad no es una condición necesaria. La pasión coincido, es el motor número uno, esa pulsión que tenemos que hacer. Creo que la creatividad es una filosofía de vida también. Tendés, es decir, es estar abierto todo el tiempo a escuchar, ver. Algo es para mí mucho más importante, la pasión es la creatividad. ¿Cómo se arma un equipo? ¿Qué buscás en una persona? ¿Cómo te das cuenta que una persona vale la pena? Yo contrato gente que creo que se va a llevar bien conmigo, con mi personalidad. Es fundamental ante todo que sean buenas personas. Vos convocás a la gente que te es creativa y que vos no tenés la capacidad. Entonces después el secreto está en identificar cuáles son las capacidades tuyas y qué es lo que te falta y convocás lo que te falta. De alguna manera ser emprendedor significa tener o querer tener una serie de valores o conceptos. No tener miedo, tener pasión, tener empuje. Lo que me parece es que hay que tener una cuota de revertida. También. Como salir un poco del camino predeterminado. Y tirarte a veces a un vacío con una convicción que se puede hacer a lo distinto y nuestro. A lo distinto y nuestro. Puedes ser emprendedor en una empresa, montones de cosas. Desde la gente que hace los comedores sociales. No solo hay que verlo para mí desde el punto de vista de una empresa. Es cambiar las situaciones que hay. Por eso me parece que es más por eso. Uno quiere cambiar las cosas.